Hermanos, Hermanos, Hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, busquemos llegar hasta donde deberíamos estar y no estamos. Una nación civilizada, aquí comenzó todo, siempre decimos, la primera universidad debería, deberíamos ser un ejemplo, ¿verdad? Una educación de calidad, una educación de calidad, de calidad. Es universal que cada dominicano o cada dominicana tenga acceso a la cultura, al estudio, trabajo. Hermanos y hermanas, esto del trabajo es sumamente importante. Yo vivo en un barrio pobre, marginado, periférico, donde hay mucha miseria. Y realmente, hermanos y hermanas, el desempleo es un caldo de cultivo para la delincuencia, para las drogas, el vicio, el desempleo. Cuando una persona tiene su empleo, ya sabe que tiene una responsabilidad, tiene que levantarse a tal hora, tiene que cumplir con un horario que va a estar pensando en delinquir. Es importante que el Estado, el gobierno, los empresarios, se preocupen en crear empleos, que los jóvenes trabajen, los jóvenes trabajen, motivar el estudio y motivar, hermanos y hermanas. Y aquí pienso en esa música que no motivan, que no motivan al estudio, no motivan al trabajo, a la delicadeza, sino más bien que desmotivan y motivan a la vagancia, al sexo desordenado, el alcohol, la prostitución, la infidelidad en el matrimonio. Esa música debería prohibir eso, hermanos y hermanas, ese contenido alienante, ese contenido que hace daño a la sociedad, que hace daño a un ser humano. Una música con contenido, el trabajo, el estudio, la investigación, la autosuperación, el cuido de la madre tierra. Entonces, hermanos y hermanas, es ahí donde nosotros debemos empeñarnos y queremos que todos y todas nos empeñemos en darnos, hermanos y hermanas, una sociedad diferente. Una sociedad diferente, una sociedad diferente, donde el valor de lo trascendente tenga suma importancia. Porque una persona, repito, una persona espiritual no hace daño. Una persona espiritual no hace daño a la madre tierra. Una persona espiritual no es violenta. No invade el terreno del otro. Por eso, hermanos y hermanas, lo fundamental, lo más importante es lo espiritual. Uno cuida la palabra, cuida su comportamiento de no ofender al otro. Por eso, no nos cansamos de citar el Salmo 33, el verso 15. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y corre tras ella. Vamos a crear esta sociedad dominicana, fundamentada en este valor de la espiritualidad. La espiritualidad expande la mente, expande la conciencia. La espiritualidad nos conecta. Y por eso cuidamos de lo esencial que es la espiritualidad. Esta nación es desarrollada, pero capaz de aprobar leyes contra la vida, el aborto. Esta sociedad es desarrollada, pero capaz de aprobar leyes antinatura, contra la naturaleza. Hombres y hombres que se casen, mujeres que se casen con mujeres. Dos hombres que adopten a una criaturita. Por favor. Por favor. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a trabajar. Vamos a dar, vamos a dar nuestra sociedad dominicana que Dios eternamente ha pensado para nosotros. Cordialidad, entrega, generosidad, solidaridad, espiritualidad, trabajo. Trabajo, trabajo, un trabajo honesto. Y un trabajo, hermanos y hermanas, bien remunerado. Un trabajo que esté en consonancia, en acorde con la canasta familiar. La canasta familiar será casi en 50 mil pesos. Mantener una familia de tres, cuatro miembros. Educación, salud, energía eléctrica, internet, comida. ¿Qué hace uno con un sueldo de trece mil pesos, quince mil pesos? ¿Cómo nos educamos? Entonces hay que ver cómo nos organizamos. Un sueldo digno. Un sueldo digno. Hermanos y hermanas, hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas por hacer. Siempre digo, la República Dominicana es una tarea pendiente. Vamos a cumplir esa tarea en este siglo XXI. El siglo de la Virgen de la Altagracia. El siglo donde todos y todas, unidos, vamos a dar un gran salto cualitativo. La Biblia ilumina tu vida. Hoy miércoles tenemos un texto hermoso. Juan 10, 17. Juan 10, 17. Dice la palabra eterna. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Es un motivo por el cual el Padre ama a su Hijo Eterno. Es porque su Hijo da la vida. Y la da, hermanos y hermanas, es muy importante. Por eso nosotros, en esta escuelita, en este canal, en este programa, insistimos tanto en la conciencia, hermanos y hermanas, en la internalización. Y por eso decimos, y no se repetimos, que solo cuando un valor se interioriza, solo cuando un valor se internaliza, ese valor tiene incidencia en la vida. Cuando alguien, cuando algo realmente, como esto, se internaliza, tiene incidencia en la vida. Dice Jesús, por eso mi Padre me ama, porque doy mi vida. Es aquí donde yo insisto. Jesús da su vida. Da su vida por amor, pero ¿para qué da la vida? Para darnos vida a nosotros. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Ya hemos visto y analizado. El diablo viene, el pecado, para darnos muerte, para robar, matar y destruir. Jesús da su vida. Dio su vida por ti, hermano. Dio su vida por mí. O sea, su sangre, dolor, sufrimiento, soledad, angustia, desprecio. Fue torturado por ti, para darte vida. Entonces, una vez que esto, la verdad, es internalizada, llevada a la profundidad de la conciencia, de la libertad, como continuar, hermanos y hermanas, en fangar, como continuar enlodándonos, enlodándonos en el fango del pecado. Por favor, tratemos de, como decíamos ayer, de ser coherentes. Jesús dio su vida por ti, hermano. Jesús dio su vida por ti, hija mía, hijo mío. Para rescatarte del pecado y de la muerte. Las dos alienaciones que más daño hacen al ser humano. La muerte, el cadáver, el pecado. Y si Jesús dio su vida por ti, para rescatarte de la muerte, del pecado, no continúe enlodándote en el pecado que provoca en ti la muerte. Sal de esa situación de pecado, hijo mío. Sal de esa situación de muerte. Sal, sal de esa situación de pecado. Jesús te liberó. Tú eres un hombre libre. Eres una mujer libre. Jesús te ha comprado con su sangre. Como dicen Pedro y Pablo. Hemos sido rescatados a precio de sangre. De la sangre de Dios. No de un macho cabrío, no de un toro, de una vaca, de un ovejo, de una oveja. Hemos sido rescatados por la sangre del Hijo de Dios. Luego no continuemos, hermanos y hermanas, enlodándonos, ensuciándonos en el fango del pecado, de un macho cabrón. Dejemos eso. Dejemos eso. Dejemos eso. Dejemos eso. Bien, hermanos y hermanas, que María Santísima, en este siglo XXI, que es su siglo, en este año de gracia, del centenario, interceda por nosotros para que comprendamos que su Hijo amado dio su vida por nosotros para que nosotros tengamos vida en él, vida plena y vida en abundancia. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado Amén 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 los martes y miércoles, el Evangelio del Día. En los tiempos fuertes, la Iglesia, bueno, está lo mejor de la Biblia. Y hoy tenemos, hermanos y hermanos, un Evangelio sumamente denso, capítulo 20 de Mateo, del 17 al 28, tercer anuncio de la pasión, petición de la madre de los hijos de Zebedeo, y los jefes deben servir. Así, con tres títulos que pone la Biblia de Jerusalén. El tercer anuncio de la pasión, Jesús sabe que va a morir, una muerte violenta, y anuncia a los, a los, a sus apóstoles, la muerte. Algunos teólogos dicen que estos tres anuncios pertenecen a la comunidad post-pascual, que Jesús no era un adivino, que no sabía que iba a morir, pero yo nunca he aceptado esa teoría. Para mí Jesús, verdad, como hijo de Dios, tiene un, si leía el pensamiento, si era capaz de leer el pensamiento de los suyos, cuánto más leer la historia realmente y saber cómo iba a terminar todo. Jesús anuncia su pasión, su muerte, es una muerte violenta, una muerte provocada por el pecado. Él la acepta, entrega su vida, ya hemos comentado en San Juan, la entrega voluntariamente. Y lo importante nuevamente, hermanos, hermanos, fíjense cómo brota, ¿verdad?, esta coincidencia. Lo importante es el para qué, el para qué de esta entrega, de esta muerte, es nuestra liberación, el para qué es nuestra redención, el para qué es liberarnos de la muerte, liberarnos del pecado, el para qué es para que seamos libres, el para qué es para que el pecado no tenga autoridad sobre nosotros, el diablo, el mundo y la carne, el para qué, para que venzamos las tentaciones, para hacernos hijos de Dios, el para qué de su pasión, su muerte, para hacernos hijos de Dios, para liberarnos del pecado. Luego la petición de los hijos del Cebedeo que Mateo coloca en la mamá de ellos dos, Santiago y Juan, pero que Marcos nos aproxima más al dato histórico y pone la petición en boca de los dos apóstoles de la primera hora, Santiago y su hermano Juan. Hermanos, hermanas, ya ayer veíamos el deseo de valer y fijémonos cómo se manifiesta aquí en Santiago y en Juan, el deseo de valer los primeros puestos, uno a la derecha, otro a la izquierda, el deseo de estar por encima del otro, el deseo de estar por encima del otro. Recordemos, hermanos, hermanas, y recordar para vivir, porque es lo que tratamos, ¿verdad? Impedimos humildemente el don de la coherencia. En la Santísima Trinidad, que es el modelo supremo de todo comportamiento humano, ¿verdad? En la Santísima Trinidad no hay más ni menos. Nosotros buscamos como la... Pero esto es una manifestación de la soberbia, como el estar por encima de... Pero el Padre no está por encima del Hijo, ni por encima del Espíritu Santo. El Padre no tiene más poder que el Hijo y el Espíritu. El Espíritu no es inferior en conocimiento al Padre y al Hijo. Los tres tienen el mismo poder, el mismo conocimiento, la misma autoridad, la misma eternidad. En Dios no hay más ni menos. Lo único que cambia es la persona. El Padre no es más inteligente que el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es más sabio que el Padre y el Hijo. Los tres tienen el mismo poder, la misma sabiduría, la misma autoridad. Ese deseo de distinción, de estar por encima del otro, es una manifestación de la soberbia, el deseo de valer. Desapropiémonos de ese deseo de distinguirme. Lo único que me distingue debe ser la persona, mi identidad. Esa es la única distinción que hay en la Trinidad, es la persona. El Padre realmente es el Padre. El Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Es la distinción en la persona, pero no en lo demás. Entonces, desapropiémonos, hermanos y hermanas, de ese deseo de distinción. No en la persona, sino, por ejemplo, en el conocimiento. No en la persona, sino, por ejemplo, en el tener. Tengo más dinero, soy el hombre más rico, el hombre más... El hombre con más fama. Desapropiémonos de todo eso. Desapropiémonos del deseo de valer que veíamos ayer en los fariseos, que decía Jesús, todo lo hacen para ser visto por los demás. Juan y Santiago, pues, tenían este deseo de valer, de estar por encima de los demás apóstoles. Estar por encima de los demás apóstoles. Y tercero, Jesús los corrige. Jesús los corrige. El que quiera ser grande, entre vosotros serán vuestro servidor. El que quiera ser grande, hagas esclavo. El que quiera ser el primero, hagas el último. Y aquí, hermanos, hermanas, como intitula la Biblia de Jerusalén, los jefes deben servir, meditar, hermanos, hermanas, la kenosis de Cristo, su ananodamiento. Jesús se anonada, se hace pequeño, se hace esclavo. Esto a mí me produce un escalofrío, un temor, me deja así, porque, wow, Jesús no solamente asume mi condición humana, sino que asume mi condición humana en su parte más vil, más ayeta, más despreciable, su condición de esclavo. Jesús se cualqueriza, pasa como un hombre cualquiera. Cualquierizarse es un término despectivo. Jesús se hace despectivo, se cualqueriza. Y es Dios, Él es quien lava los pies, Él es quien sirve. Y aquí se pone, ¿verdad?, como modelo, el que quiera, de la misma manera que el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida como rescate por muchos. Pues el Hijo del Hombre, que es el Hijo del Padre, el Hijo de Dios, tiene la percepción de que Él es un servidor y vive como servidor. Tiene la auto-percepción de que Él es un esclavo y vive como esclavo. Hermanos y hermanas, nuevamente nosotros insistimos, volvemos a insistir en la conciencia. Esto que Jesús nos enseña hoy, que los jefes deben servir, y que debemos considerarnos servidores y esclavos, solo se logra a nivel de conciencia. Por eso debemos pedir la conciencia de que yo soy un esclavo, la conciencia de que yo existo para servir a los demás. Solo cuando yo me auto-perciba como Jesús, como un esclavo, que yo existo en esta tierra para dar mi vida por los demás, para servir a los demás, que no importa el tiempo, no importa la hora, oh Dios mío, danos esta conciencia, esta auto-percepción, no importa la hora, que me toquen, no hay descanso para mí, yo soy un esclavo. El esclavo tiene que estar siempre a disposición del amo, a las tres de la mañana, a las doce de la noche, a las tres del mes, el esclavo no tiene derecho. Es un ser humano, sí, pero es un esclavo, pero no tiene derecho. Su libertad pertenece a otro, su ser. Usted es una cosa, usted es grande, hermano, usted es grande, usted es una cosa, usted pertenece a otro, doce de la noche, tres de la mañana. Jesús, danos la conciencia de que somos esclavos, danos la conciencia de que existimos para servir a los demás. Tú que eres Dios, y viniste a este mundo para redimirnos, tomándome esta condición humana, tuviste esa conciencia profunda de ser un esclavo, alguien que existe para servir a los demás. En tu bondad infinita, Jesús, concédenos a nosotros, que somos tus discípulos y discípulas, la gracia de sentirnos esclavos de los demás. y este salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno, y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la indecisión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire veninamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquín, y la sobre de sus manos, nunca parque de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Pase bien, hermanos y hermanas. Amén. 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 Amén.